El huracán Irma amenazó con destruir casi un milenio de historia en el norte de Cigo de Ávila. Sin embargo, las fuertes embestidas del fenómeno atmosférico no fueron suficientes para desarraigarnos el tesoro conservado en Buchillones, aunque el sitio arqueológico muestre algunas afectaciones. El sitio está debajo del mar, o sea, el sitio está debajo de la bahía de Buenavista y está debajo de la laguna. O sea, yo entré ayer al sitio y realmente el escenario ha cambiado mucho, ¿no? Y se nota realmente que en la superficie ha habido muchas afectaciones con la vegetación, incluso con la franja de arena que hay en el lugar, y se ve muchos materiales dispersos por toda el área que tienen que haber sido removidos y sacados por la tempestad. El que haya estado sumergido debajo de la laguna y debajo de la bahía de Buenavista, bueno, también fue una protección en cierto sentido, ¿no? Porque quizás no se dañó tanto. Desde el pasado año, dos proyectos toman forma en las manos de los especialistas holguineros y del territorio, quienes hasta este momento no prevén nuevas excavaciones. Todo el material de madera que se ha ido sacando del sitio arqueológico durante estos años ha ido sufriendo un proceso de deterioro natural por haber sido sacado de sus medios y hay varias causas que empiezan a afectarla. La dirección de patrimonio, en reuniones que se han hecho, en las que nosotros hemos participado, se ha planteado no realizar excavaciones dentro del mar y la laguna, ni sacar ningún material hasta que no haya una medida de protección de estos artefactos de madera que se puedan sacar. La aparición de piezas de madera en excelente estado de conservación y restos de viviendas de comunidades taínas coronaron a fines del siglo pasado la significación del sitio. El enclave arqueológico ha sido notable para el estudio de temas pocos conocidos de las comunidades aborígenes que habitaban en este lugar durante los siglos XIII y XVII. Los resultados de las investigaciones allí realizadas concluyen un importante desarrollo económico, cultural y social de estas etnias.